Más que análisis de la campaña hacia las internas y de resultados, más que eso, lo que se hizo fue, se habló más de estrategias hacia las elecciones nacionales, de cómo íbamos a encarar este periodo. Y una de las cosas que tratábamos de decirles, muchos lo pensábamos de esa manera, era que el Frente Amplio tenía que empezar la campaña ya. Que ya estábamos atrasados, que debíamos empezar la campaña y no quedarnos simplemente en un análisis de las cosas, o sea, de lo que había pasado, una autocrítica de lo que había pasado hacia las internas. O sea, no podemos seguir metidos adentro del local del Frente Amplio, adentro de los comités de base, sino que salir. No quedamos de... hoy nos vamos a reunir Paula Lodi como vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la departamental, con nosotros como equipo de presidencia, más el secretario administrativo, para organizar algunos aspectos que tenemos que llevar a la próxima mesa política, que es el lunes próximo. Sí, sí, obviamente. Yo creo que no solamente pasa por la cantidad de candidatos que haya o quienes van a ser candidatos a la diputación, sino que también pasa por el hecho de que nos tenemos que movilizar. El movilizarse no es salir con banderas, el movilizarse es ir a la casa, cada uno de los Frente Amplistas es ir a la casa de un compañero a conversar, y bueno, y después poder juntarnos en casas de familia para... Acá nadie habla de actos masivos, de caravanas, de movilizar todo un barrio y salir a caminar, ¿no? Está más en el boca a boca en lo que conversemos cada uno y en lo que... Y en esos cuatro o cinco ejes temáticos que el Frente Amplio a nivel nacional, en una muy buena medida que ha tomado nuestro candidato a la presidencia, Daniel Martínez, de convocar a todos los sectores a los efectos de ajustar esos cuatro, cinco, seis puntos grandes. Porque manejarnos solamente con lo aprobado en el Congreso y en los plenarios nacionales respecto al programa de gobierno, ¿no? Tenemos que ceñirnos a algunos aspectos fundamentales, ¿no? Y bueno, en base a esos cuatro o cinco puntos que aparentemente estarían delineados ya en el correr de estos primeros días de la semana, ya salir a hablar con la gente, ¿no? Tal vez aquella vieja premisa, aquella vieja idea que hubo de... esa cartita que firma Daniel Martínez y dice... Bueno, o sea que se hizo con la anterioridad la foto del candidato, y dice, bueno, yo voy a Daniel Martínez, me dirijo a ustedes para comprometerme a tal cosa o vamos a hacer tal y otra, ¿no? Entonces, y firmado por él. Y eso vos le llegás al Frente Amplista, al militante, ¿no? Y obviamente lo siente como propio. Oh, mirá, me escribió una carta Daniel Martínez. Y esa es la realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Ser mucho más directos y llegar mucho más a la gente de esa manera, ¿no? Y después con propuestas bien claras, ¿no? Hay cuatro o cinco temas que son fundamentales en este país. Uno de esos temas, por ejemplo, por mencionar uno, es el tema de la industria nacional y de trabajar con las pymes y las pequeñas empresas, ¿no? Y de darles beneficio y darles apoyos, ¿no? Para que se desarrolle. Y ahí está la clave. Cuando hablamos de construir un frente grande, ¿no? No es solamente quedarnos con los militantes de izquierda, ¿no? Acercar también, como se está intentando ahora, acercar al sector de Amado y a otros sectores que pertenecen a los partidos tradicionales, pero que tienen una visión totalmente progresista y que quieren que esto siga el rumbo este de crecimiento que tenemos y no volver a esa posición restauradora del neoliberalismo de los 90, que ya sabemos a dónde nos condujo. Muy bien.